Muy buenas gente soy Croyat y volvemos un día más con Joshy Wally World En el vídeo anterior ¿Qué hicimos? Pues hicimos el nivel 1-3 donde lo conseguimos absolutamente todo Las madejas, las margaritas, los corazones y los sellos ¡Todo conseguido! ¿Y qué vamos a hacer hoy? Vamos a hacer el nivel 1-4 El fuerte de Monty el Grande Le vamos a dar a un jugador y sin ninguna mejora Vamos pa' dentro Fuerte, el fuerte de Monty el Grande Hay uno que se caga Hay otro que se pincha Son pistas eso A ver que hay por aquí ¡Ey bicho! Vale, no se quieras, pero otra lado ¡Quiero bolitas! ¿Te puedo dar a esto? Vale, vale ¡Para molestes! ¡Mal persona! ¡Qué razón, eh! ¡Ahí! ¡C***, mía! Vale esto lo despejo, aquí esto lo puedo evitar vale, voy a esperar a que pase otra vez para que no me pille en proceso tengo que tener cuidado ay, con eso muy bien vale, y aquí hay otro vale, esperamos que pase y me da que por abajo no va a haber nada ya va a estar el camino aquí hay una madeja, la primera madeja ya son topos esos son topos mío es vale, esto, a ver vale pero como la cojo la margarita pues disparando esto y la cojo muy bien la primera margarita vale seguimos adelante y donde aparecemos la puerta está justo encima quiero subir quiero subir corazones 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 vale a ver como está el sitio este aquí hay fuego aquí hay fuego aquí hay fuego que bonito está hecho el fuego me encanta hola no podía escupir no podía escupir vale ahí hay una madeja bajo esto pero salta loco sube, 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 sube muy bien vale ahí hay algo a ver si lo veo ahí toma ya ya lo tengo que ir para allá ahí hay algo más bajo esto y para arriba a ver para no darle oh margarita la segunda margarita dale eso que es mío aquí voy a esperar pero porque me quedo un poco pillado baja para acá baja 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 no porque se me queda pillado baja 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 salta 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 vale a ver para abajo ahí hay una margarita que me caigo vale como cojo la margarita vale una bola a ver uy casi a a a ahora y vale salta vale hay que coger estas cosas también hay que cogerlas coger coger vale por aquí habrá algo no vale arriba ahí hay algo aquí hay algo que de vueltas que de vueltas no parece haber nada cuidado con eso y aquí hay algo no parece haber nada vale otro señor más para mí tengo que coger los de aquí ahora me queda uno por qué no lo cogio ahora sí y aquí aquí que habrá hay algo hay algo perfecto y aquí aquí hay monedas por lo menos y una madeja vale y aquí hay algo no hay nada y ahí abajo hay una plataforma que podemos descubrir mira tú que guay y aquí que una margarita la cuarta margarita hoy me deja uno yo lo quiero todo porque soy muy egoísta vale para que no hay nada para adentro y a ver dónde amanecemos ahora vale aquí que hay no hay nada hay que darle a esto una madeja ya tenemos la cuarta a ver vale vale hay una solo dale corazones eh aquí hay algo la margarita la última margarita vale vale y esto como lo hago por arriba voy a seguir este caminillo no por abajo ah por abajo espérate espérate porque aquí hay algo vale vamos a dar otra vez la vuelta eh aquí hay algo coge esto ahí hay un sello ahí joder macho voy a tener que dar otra vez la vuelta sube vale sube sube ahora aquí no hay nada voy a ir por abajo sube eh aquí hay algo bueno lo pongo aquí ahí no tengo mala leche mala leche como lo hago yo ahora como lo hago ah mira aquí hay vamos a coger 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 ovillo te la anda coger coger vale ahora paso por aquí pasa pasa espera me espero a que pase este coger coger y toma es un ovillo vale espero que pase uno vale corre cogerlo y para atrás y ya tenemos los cinco tenemos las cinco margaritas y los cinco ovillos ovillos madejas paso por aquí y y lo cojo 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 y ah más ¿por qué me das? malo y hay algo corazones vale vamos a ver que hay por aquí vamos a ver que hay por aquí tiene pinta de voz tiene pinta de voz bueno sea mini voz seguramente porque estamos en el nivel 4 el voz estará en el último nivel de este mundo digo yo oye pequeño yo sí por mucho que me persigas jamás recuperarás la lana ya lo estoy haciendo te presento Monty el grande es casi tan grande como la derrota que sufrirás ja 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 la risa ha sido muy cosa mía pero si es un bichito pequeñito ¿qué me va a hacer eso? ¿qué me parece eso? es un pequeñito es muy grande que mala leche mira que hace toma toma coja las todas coja las todas que me tiras no me tires nada eres mala gente mala gente salto encima y vuelvo a saltar toma ya cojo esto porque es mío ¿y ahora qué haces? ¿qué es eso? otra bola no a ver sale otra vez sale otra vez que te tengo calado y saltamos y muerte destrucción muy bien y nos pegamos con baile que lo flipas guay muy bien a ver si lo hemos conseguido todo los 20 corazones muy bien las 5 margaritas muy bien las 5 madejas eso estoy seguro y hoy me deja monedas bueno gemas bueno lo voy a dar por bueno el nivel lo voy a tener que repetir para conseguir la la todas las todos los sellos porque también los quiero tener todos pero lo voy a dar por bueno vamos para adelante si lo voy a dar por bueno porque solo me han faltado los sellos y esto en una que la repita seguro que lo consigo todo pero que no sé dónde me deja yo algo la verdad es que no he visto nada más pero esto en este juego ya digo seguramente nos pase modo a ver yo con realmente con conseguir has desbloqueado una insignia de poder que no quiero insignias de poder pero bueno dámelas y que me va este tiene que ser marrón por cojones yo soy yo soy chocolate mmm que rico vale y el camino al 1,5 supongo si pues lo dicho yo con conseguir las las madejas y las estrellas la verdad que me conformo pero me gusta ver las estrellitas aquí eso mola mucho verlo ¿a que si? no os preocupéis que seguramente repita este nivel para conseguir la estrella como solo me ha faltado las madejas pues lo voy a dar por bueno los sellos pues lo voy a dar por bueno pero ya veréis como vamos consiguiendo todas las estrellas posibles vamos a dejar este vídeo aquí como ya sabéis voy a hacer un vídeo de cada nivel para que podáis descubrir donde están las cosas en cada nivel por separado y no tengáis que poneros a mirar vale aquí estará en este vídeo o no aquí yo lo dejo puesto que está en ese vídeo todo 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 pero bueno espero que os esté gustando ya sabéis dale like si queréis suscribiros si es que no lo estáis comentad todo lo que queráis compartid el vídeo si os ha gustado espero veros en el próximo vídeo hasta la próxima adiós chau chau